Y tú ves, una típica Un barco de mujer jamás te besará y se dirá Él vive como yo nací, la mujer Un barco de mujer, un barco de mujer Jamás te besará y se dirá tu piel Él vive como yo nací, la mujer Un barco de 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 mujer Jamás te besará y se dirá tu piel Un barco de mujer Un barco de mujer Un barco de mujer ¡Viva! ¡Viva!